Hola K-poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia, bueno en este caso no es una noticia, pero es una recopilación de los idols que usan el tren. Por si alguna vez visitan Corea del Sur, posiblemente se los podrían encontrar ahí. Y parece que 2PM está próximo a enlistarse en el servicio militar, pues hablaron de eso en un reciente programa, y es que... El programa Yo He Yo El Sketchbook tuvo como invitados a los miembros del grupo 2PM y se comentó sobre el enlistamiento al servicio militar de todos los integrantes. El grupo mencionó que todas las actividades que están realizando para este nuevo álbum son las últimas antes de enlistarse en el servicio militar. Además recalcaron que se merecen un descanso luego de 8 años de trabajo sin vacaciones. No hemos tenido vacaciones como grupo, así que nos gustaría hacer eso antes de ir al servicio. Se sabe que Yun-Kai y Tae-Kyun se alistaron juntos para el 2017, y que los demás aún no tienen fecha definida, pero será muy pronto, a excepción de Nikun. Y parece que Nasha de Bro Night Girls se casa, y será con alguien de su misma edad, y supuestamente es un empresario de la moda. Esto me suena a drama, pero bueno. Nasha de Bro Night Girls se casará con un empresario de la moda de su misma edad en octubre. El 29 de septiembre, su agencia Mystic Entertainment lanzó un comunicado oficial diciendo Nasha se casará con la persona que ama en octubre. Su futuro esposo es el hombre de negocios de su misma edad, que fue revelado en informes a principios de este año. Después de tener una relación seria basándose en la confianza, han decidido convertirse en marido y mujer. La declaración continuó, Nasha viajará a Selcheyes a principios de octubre, y la pareja tendrán una boda tranquila ahí, y volverán después de la luna de miel. Pedimos su comprensión en cuanto a no poder dar fecha específica a su boda. Después de regresar a Corea, sostendrán una relación con sus familiares y parientes, y disfrutarán de su feliz y bonito comienzo. La agencia concluyó, después del matrimonio, ella seguirá estando activa como cantante, y trabajará en diferentes campos, por lo que pedimos una gran cantidad de interés y expectativa, gracias a todos los que han cuidado y apoyado a Nasha. Como su agencia, estamos muy contentos de poder dar noticias felices. Pedimos un gran amor y bendiciones para la pareja, que pasará el resto de su vida juntos. Y parece que Hyunki reemplazará a E-Took en el programa Kiss The Radio. La agencia de KBS, después de comunicar que E-Took dejará de ser DJ en el próximo programa, declaró lo siguiente. E-Honki ha sido nombrado como el nuevo DJ de Kiss The Radio. La posición de DJ seguirá vacante las próximas semanas, así que solo utilizaremos un DJ invitado. Por el momento no se ha comunicado si el programa tendrá que ser cancelado o no, pero lo que sí se sabe es que E-Honki tan solo será un DJ temporal. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Recuerden seguirme en mi Facebook y en mi Twitter que estará en la descripción del video. Denle like al video y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan el video con sus amigos. ¡Adiós! Vamos a ver qué inicia más rápido, ¿este celular o mi compu? Con todo y Parkinson. Obviamente, mi compu le gana. ¡Ahí el Parkinson, el Parkinson! ¡Pásame el número de tu jala, campeón! ¡Oh chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!